... Ustedes saben, se encuentra en la República Argentina el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en instantes. Estará junto a la presidenta de la Nación desde casa de gobierno, brindando una declaración conjunta entre ambos mandatarios. Posteriormente, va a participar Maduro de un acto en el estadio The Old Boys. Allí, organizaciones políticas y juventudes políticas lo están esperando. Allí está nuestro compañero Fernando Alonso. Fernando, te escuchamos. Gracias, Alejandro. Aquí estamos en el césped del estadio The Old Boys, en el barrio de Floresta, escuchando la trasnochada que es la murga que se está presentando. Recordemos que este acto iba a comenzar oficialmente, la palabra del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a la hora 17. Esto se ha retrasado, se calcula y se especula que Maduro puede empezar a hablar aproximadamente a la hora 18, 18.15, 18.30 como máximo. No puede empezar más porque la agenda que tiene junto a la presidenta de la Nación termina en casa de gobierno con una cena de honor. Pero bueno, como ustedes pueden ver, miércoles mitad de la semana por un presidente latinoamericano llena un estadio de fútbol para escuchar la palabra del presidente Nicolás Maduro que está por Sudamérica recibiendo el reconocimiento de países amigos, socios en políticas socioeconómicas desde hace ya casi una década. Y como ustedes pueden ver, las distintas corrientes que apoyan al gobierno nacional están presentes acá también, de alguna forma u otra, para escuchar lo que va a decir el presidente Nicolás Maduro. Ustedes en estudio. Bien, Fernando. Y desde el estadio The Old Boys nos vamos a casa de gobierno. Allí justamente está la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y Nicolás Maduro. Esta declaración por parte de la presidenta de la República Argentina, doctora Cristina Fernández de Kirchner y el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Señora Presidenta. ¿Ya estamos en condiciones? Sí, señora Presidenta. Muy buenas tardes a todos y a todas. A todos los periodistas que hoy nos visitan de la hermana República Bolivariana de Venezuela. Bienvenida querida Silvia también, compañera del presidente Nicolás Maduro. A los periodistas internacionales, periodistas de nuestro país acreditados. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos y fundamentalmente muchas gracias Nicolás por esta primera visita como presidente de la República Bolivariana de Venezuela a la República Argentina. Debo confesarles algo. Cuando uno recibe un amigo siempre suele estar feliz y contento. Cuando falta algún otro amigo, esa alegría tiene sensaciones cruzadas y ambivalentes. La verdad que es un día de estas sensaciones y sentimientos encontrados. A alegría porque hemos compartido con Nicolás como militantes políticos, más que inclusive como Presidenta y él en el entonces Canciller, cuando nos tocó vivir momentos difíciles en el continente. Me acuerdo cuando se produjo el golpe institucional en la hermana República de Honduras. Me acuerdo de nosotros todos juntos en la embajada de Ecuador en Washington y en la OEA. En la OEA primera. Y luego en avión desde Washington directamente al Salvador. Parecía casi un cuento de García Márquez el que estábamos viviendo. Y hoy la presencia aquí, la primera vez que nos visita un presidente de la República Bolivariana de Venezuela que no es Hugo Chávez Frías, debo decir que para nosotros es un momento, por lo menos para mí, no sé, para los demás, muy especial, que me hace remover sentimientos y situaciones muy especiales. Ustedes saben de la amistad con Hugo, también de la amistad entrañable que él tenía con quien fuera mi compañero de vida y militancia, otros dos que vivieron también sus buenas aventuras. Aventuras, recuerdo aquel primero de enero o fin de año cuando se lanzaron ambos a la aventura en Colombia de lograr la liberación de los entonces prisioneros y fundamentalmente de Ingrid Betancur, ¿no? Yo digo, cuántas cosas que han pasado en tan poco tiempo. Recuerdo que asumí como presidenta de los argentinos en el año 2007 y en esa asamblea legislativa estaba, entre otros, el presidente de Colombia, el entonces presidente de Colombia, doctor Álvaro Uribe. Y unos cuantos meses antes me había visitado la madre de Ingrid, junto a la senadora Piedad Córdoba, y ahí, bueno, se hizo carne en mí participar en la campaña, una activa campaña militante en todo el mundo por la liberación de Ingrid, la campaña en la que ya estaba sumado Hugo, y que parecían cosas imposibles, ¿no? Es más, cuando lo charlaba con el entonces presidente, me decía que no, que no iban a liberar a nadie, que posiblemente los mataran como había pasado con los muertos del Cauca, etcétera, etcétera. Y, bueno, me acuerdo ellos dos en la selva, y me acuerdo Néstor llegando a Calafate, cansado, muerto, casi ese primero de enero, ya a las 9, 10 de la mañana. Son muchas historias, muchos recuerdos, y la verdad que hoy recibirte, Nicolás, es una gran alegría, y al mismo tiempo una gran tristeza. Es inexplicable que uno pueda estar alegre y triste al mismo tiempo. Pero, bueno, a mí, por lo menos, me pasa, y quería contarlo. Más allá de las obligaciones institucionales que uno tiene que respetar, porque está representando un país, pero los que representamos a los países, hacemos las mismas cosas y tenemos los mismos sentimientos que los que no representan a ningún país, somos de carne y hueso. Alguien me preguntaba el otro día si yo veía televisión. Sí, veo televisión, voy al baño, hago todas las cosas que hacen los demás. Sí, no, no, porque llega un momento que las figuras públicas o los presidentes de un país o las presidentas adquieren o la hacen adquirir a partir de los medios de comunicación, no solamente acá, no es un reprocho a nadie, eso es en todo el mundo, como seres inalcanzables, diferentes, inaccesibles, y no. La verdad que ni inaccesibles ni diferentes, simplemente con mayor grado de responsabilidad que el resto de los ciudadanos. Así que, darte la bienvenida y al mismo tiempo expresar esto que siento, que es lo que sienten muchísimos argentinos, que lo querían muchísimo, que le agradecían además la ayuda invalorable que le dio a la Argentina cuando todo el mundo le soltaba la mano, y al mismo tiempo recordar tantas cosas. Parece mentira que en menos de 3 años, y cuando digo 3 años es porque, bueno, yo tengo un hito que es el 27 de octubre del 2010, en menos de 3 años tantas cosas que han pasado, ¿no? Y que uno pueda soportarlas y estar de pie, esto es lo más notable de todo. Pero acá estamos, de pie. Y hoy firmando importantes convenios con la hermana República Bolivariana de Venezuela para profundizar la relación, para, como decía Hugo, utilizar esa complementariedad tan perfecta, casi de rompecabezas, que tenemos entre ambos países, hemos firmado numerosos convenios que nos van a permitir a ambos países seguir avanzando en los procesos de inclusión social tan poderosos y tan fuertes que se han dado, afortunadamente, en la mayoría de los países de la América del Sur. Yo contaba el otro día cuando visitaba Caracas, que había visto inmensas construcciones y le había preguntado a la decana que me acompañaba qué eran esas construcciones y me hablaba de urbanizaciones, miles y miles de urbanizaciones que había decidido el comandante Chávez. Y hoy hablábamos con Nicolás, la necesidad de profundizar, solucionar, cambiar las cosas, que haya que cambiar siempre, que cambiar. Yo lo decía el otro día también, no haya referido a Venezuela, sino referido a mi propio país, las cosas que hay que cambiar, mejorar las que hay que mejorar y profundizar las que hay que profundizar. Pero siempre con un eje fundamental, el de seguir logrando a través de políticas claras, concretas, activas, tanto en materia de política interna como de política exterior, la inclusión de millones de compatriotas en la América del Sur. Y desde el punto de vista, desde la política exterior, creo que la inclusión de la República Bolivariana de Venezuela al Mercosur, la UNASUR, que también ha tenido un rol preponderante en todos estos años, y esta unión entre ambos países que ha permitido, reitero, también ayudar a Venezuela en momentos difíciles por allí en materia de provisión de alimentos, que también son tan importantes como la energía. Todos los convenios que hemos firmado hoy en materia, por ejemplo, de tecnología, hoy hemos firmado un importante convenio con el INVAP, también en materia de tecnología para satelital, los convenios que hemos firmado con agricultura y ganadería, y que luego hemos profundizado en cosas que todavía no están escritas, pero seguramente van a viajar en los próximos 15 días grupos empresarios a la hermana República Bolivariana de Venezuela para ver cómo podemos comenzar a trabajar en cosas que produzcan ya y ahora grano, los granos que necesita Venezuela. Le comentaba al Presidente que en el día de ayer en la provincia de Córdoba hemos inaugurado una planta industrial que se ha transformado en la planta industrial de bienes de capital más importante de la República Argentina, una inversión, la más importante que el grupo Fiat Global ha hecho en los últimos 3 años de 130 millones de dólares para producir cosechadoras New Holland y Case y tractores que son de ultimísima generación. Hemos también hablado sobre estas cuestiones para proveer a Venezuela porque cuenta con aproximadamente ya hoy disponibles entre medio millón y un millón de hectáreas y mucho más también para poder trabajar sobre esto con management argentino. Con management, bueno, creo que somos ampliamente reconocidos en el mundo en todo lo que es nuestra expertise en materia de agricultura, siembra directa, etcétera, etcétera. Así que hemos repasado también junto al Ministerio de Agricultura y Ganadería el tema de construcción y creo que figura en alguno de los convenios de barcos atuneros en los cuales también es una importante actividad que desarrolla la República de Venezuela. En fin, creo que 12 convenios en total hemos firmado, ¿no es cierto, Nicolás? Sí. Seguramente vos los vas a enumerar o los vas brevemente a describir, pero yo quería en esta primera visita decir estas palabras porque es lo que realmente sentía necesidad de decir y de contar. Y bueno, también hemos mantenido una reunión con el titular de PDVSA, el titular de YPF y las autoridades del Ministerio de Planificación como autoridad de aplicación y el representante del Estado ante YPF, también Viceministro de Economía, para ver cómo seguimos unificando y profundizando los lazos entre PDVSA y entre la hora recuperada YPF, lo cual nos da en este marco y en este campo una posibilidad de maniobra, una posibilidad de nuevos acuerdos mucho más importantes y los vamos a hacer. Así que bueno, creo que ha sido una reunión más que fructífera. Ya están trabajando en estos momentos ya funcionarios con nuestros funcionarios y seguramente citando a grupos empresarios. Creo que inclusive el Ministro en la Alimentación se quedaba hoy también a la tarde y si es necesario, como dijiste, toda la madrugada, a luego Chávez, toda la madrugada también trabajando al respecto. Así que ha sido una jornada muy buena, muy buena y con estas sensaciones que les describía al principio. No podía dejar de decirlo porque así lo siento, realmente mucha emoción. Gracias a todos y cada uno de los ministros que hoy nos acompañan, al almirante también que nos acompañó y que se cuadró y me hizo casi llorar cuando me dijo sus primeras palabras fue Chávez Vive. Bueno, nada, agradecerles a todos la presencia que está aquí. Esta noche seguramente nos encontraremos en la cena en el Museo del Bicentenario y bueno, espero estar un poquito mejor para la noche. Y bueno, gracias Nicolás, gracias Cilia. Muchas fuerzas. Bueno, Presidenta, el sentimiento es compartido. La inmensa admiración que tenemos por la historia argentina y amor verdadero por estos dos siglos y más de lucha que se han reivindicado con esta época histórica, con los dos gigantes, Kirchner y Chávez, que iniciaron una nueva época, sin lugar a dudas. Uno con las banderas de San Martín, de Perón y Evita, y el otro con las banderas de Bolívar, de Sucre, las banderas históricas de nuestro pueblo. Y si Bolívar no pudo llegar a Buenos Aires y San Martín no pudo llegar a Caracas, Kirchner y Chávez sí lo hicieron. Y echaron las bases para este andar juntos. A la compañera Cristina le tocó asumir la continuación del legado de su compañero y a mí y a nosotros nos ha tocado asumir la continuación del legado de nuestro padre. Padre, fundador y alma. Y solo tocar Buenos Aires para nosotros trae muchos recuerdos. Somos, primero, compañeros. Si hay una cosa importante es que ambos gobiernos somos dos fuerzas telúricas de cambio. Y somos hermanos y hermanas en el trabajo, en la lucha. Tenemos relaciones de confianza. Y nuestros pueblos son pueblos que ahora se conocen, se quieren, se respetan, se admiran. La presidenta Cristina, a pesar de lo que lo digan algunos medios por allí, es amada por el pueblo venezolano, respetada por las inmensas mayorías del pueblo venezolano. Y, bueno, nosotros lo que hemos venido en esta gira mercosuriana es a ratificar un camino, el camino de la patria grande. Y a seguir abonando en una larga marcha, donde nos toca a nosotros ahora tener la bandera principal de mando. Bueno, hemos conversado bastante. Primero, en el despacho de la presidenta Cristina, estuvimos hablando recuerdos, pero también hablando de los temas de la actualidad, de Sudamérica, de Mercosur, de las relaciones bilaterales. Luego, bueno, con el espíritu de Evita, estuvimos por allí encontrando a Evita en los caminos de esta casa de gobierno. Estuvimos reunidos allí en el salón donde está el homenaje a Evita Perón. Son cosas como míticas, ¿verdad? Porque Evita para cualquier revolucionario latinoamericano, patriota, cualquier luchador es algo gigantesco. Es como en el fútbol hablar de Maradona, por lo menos. O de Messi. En la historia, o de Messi. O el Aminotinto. Hablar del siglo XX latinoamericano y escuchar el nombre de Evita es un mito andante. Representante de la mujer argentina y latinoamericana. Es como hablar de Manuelita Sáenz en el siglo XIX. Son íconos que expresan toda una época y toda una intención hacia el futuro. Así que hemos estado allí recordando y trabajando. Hemos revisado varios temas. Se firmaron 12 acuerdos. Pero, en resumen, porque le tocará ya a los compañeros ministros y compañeras ministras exponer los avances y logros. Por ejemplo, aquí está nuestro ministro de Comunicaciones. Firmó ya en el marco de la televisión digital abierta que estamos desarrollando en Mercosur y Argentina y Venezuela. Gracias a Argentina ya nosotros estamos expandiendo la televisión digital abierta para todo el pueblo de Venezuela. En las principales ciudades del país ya usted prende su celular, su teléfono móvil y obtiene la mejor señal del mundo a través de los planes de cooperación con Argentina. Y en ese marco, bueno, ya lo que se llama el intercambio de contenidos. Nos llevamos dos series para Venezuela. Una serie sobre muchachos que salen de la cárcel y se reincorporan a la vida productiva y útil de la sociedad. Tiene mucho que ver con un programa clave de trabajo que es el Movimiento por la Vida y la Paz para superar los temas de la criminalidad y de la violencia que son herencias perversas en los últimos 40 años de esa subcultura de los antivalores. Y la otra es... ¿Cómo? Sobre la paz también. Así que, eso que pareciera un convenio que pudiera decirse que no es de los centrales y principales, para nosotros sí lo es. Porque estamos en un gran esfuerzo por construir valores de cultura de paz. Una cultura de la vida. Pero hemos trabajado temas claves. Uno, el tema alimentario. Lo que ha dicho la Presidenta Cristina por años. Que el Presidente Chávez siempre nos recordaba en las reuniones en privado y en los eventos públicos. La ecuación energía y alimentación. Suramérica y nuestros países en particular conectados en una ecuación para garantizar la estabilidad energética de la región y de nuestros países y la estabilidad y la seguridad alimentaria. Sobre el tema de la seguridad alimentaria, bueno, hemos hecho un conjunto de convenios para garantizar, fortalecer y retomar otra vez la reserva alimentaria que Venezuela, el Presidente Chávez creó, para tres meses, nosotros fuimos constituyéndola un mes, mes y medio, dos meses y ahorita nos hemos planteado la meta nuevamente de una reserva alimentaria y de productos fundamentales de tres meses para darle mucha fortaleza a nuestra economía. Y bueno, allí vamos a abonarlo con producción interna, pero también con productos hechos en países hermanos como en Argentina. Sobre eso se va a avanzar y el Ministro de Alimentación debe anunciar los productos y los montos que van a Venezuela ya, inmediatamente. Por eso es que la Presidenta citó el hecho de que deben estar estos equipos trabajando hasta la madrugada, hasta el amanecer, para nosotros resolver ese asunto. Hemos tenido problemas de abastecimiento severos, hay problemas de abastecimiento producto de varios factores. Uno de ellos, aunque usted no lo crea, como dice por ahí la película, aunque usted no lo crea, sabotaje económico. La anticonemía, pues. Otro tema que hemos conversado y hemos acordado ya, y seguramente el Ministro Iván Gil podrá informar al regreso, es una alianza productiva en el campo. De una nueva escala. Hemos pedido a la Presidenta Cristina que con toda la experiencia de Argentina, de 200 años, experiencia productiva, agrícola, que no fue cortada. Venezuela sufrió una mutación hace 100 años cuando llegó el petróleo. Y como ustedes saben que esas mutaciones son como una amputación. Casi se nos amputó la tradición y el conocimiento productivo agrícola que tenía nuestro pueblo. Bueno, nosotros hemos pedido un apoyo en este momento más elevado, de una escala superior, y tanto el Canciller que tiene experiencia en esto, Elías Agua, como el Ministro de Agricultura, están encargados de un plan especial para arrancar ya. Arrancar ya. Nosotros tenemos ya identificados los sitios, ya el Ministro Elías Agua los tiene identificados. Para empezar con Argentina, en siete frentes de trabajo. En los valles de Aragua, en el oriente del país, en el sur, en el llano venezolano, en Barinas, estado natal de nuestro comandante supremo Hugo Chávez, de una vez, y hemos invitado a empresarios argentinos para que vayan con su capacidad, hagamos empresas mixtas y pongamos a producir la tierra venezolana, la tierra fértil de Venezuela. Y hagamos una revolución alimentaria en Venezuela, como parte de una gran revolución económica de diversificación y desarrollo en la cual estamos empeñados. Igualmente, bueno, hemos hablado de un conjunto de proyectos para fortalecer la capacidad aquí en Argentina de refinación, de intercambio de productos petroleros y derivados, de inversiones en gas, que seguramente los ministros anunciarán. Así que, esa ecuación perfecta, Argentina-Venezuela, gas y alimentos, bueno, vamos a seguirla profundizando y desarrollando. Bueno, hemos dedicado bastante tiempo a ver los detalles de cada uno de estos temas, de cada uno de estos proyectos. Y también le hemos dicho a la Presidenta Cristina y a todo el equipo de gobierno argentino y venezolano que nosotros necesitamos ampliar y profundizar los convenios que ya están avanzando para la industrialización de Venezuela, los convenios con el INTI y para el desarrollo agroindustrial en el campo, en el llano venezolano. Eso va muy bien. Uno va por cualquier lugar allá del llano venezolano y consigue las fábricas de tractores, paunis, de implementos para desarrollo agrícola también. Así que, ya tenemos un modelo exitoso. Ahora hay que aceptarlo más, ampliarlo, garantizar la inversión. Así que podemos decir que esta primera visita del primer presidente chavista de la historia de Venezuela y obrero ya es un éxito. Y peronista también. Soy el segundo presidente peronista de la historia de Venezuela. El primero fue Hugo Chávez. Así que, realmente lleno de emociones porque si algo sembró el comandante Chávez fue amor. Chávez es una fuerza de amor. Cuando uno ve a un trabajador allí en Montevideo o ve a unos jóvenes aquí estudiantes argentinos en las calles saludando con pasión, ve la pasión de Chávez en sus ojos porque Chávez lo que sembró fue una revolución de amor que va corriendo por América Latina y que es indetenible. Así de sencillo. La verdad hay que darle siempre gracias a Dios y a la Virgen de Luján que nos regalaron hoy. Me olvidé, me olvidé. ¿Puedo decir algo? Eso sí, ahí me acordé. Miren qué increíble, ¿no? Y con esto, por lo menos yo ya no hablo más. Cuando estuve en el cuartel de la Montaña en la capilla que se construyó allí que es muy bonita, muy luminosa, muy pequeña me encontré con dos vírgenes una de... La Virgen del Valle La Virgen del Valle pero me encontré con la Rosa Mística La Rosa Mística, como ustedes saben es una virgen que se venera en la ciudad donde yo nací en la ciudad de La Plata así que enseguida reconocí esa es la Rosa Mística de La Plata, le digo yo pero acá falta alguien, le digo yo y lo que faltaba era la Virgen de Luján que es la patrona de los argentinos y dije, te voy a dar la Virgen de Luján para que la pongas acá, patrona de la Argentina en esta capilla tiene que ocupar un lugar central porque es una virgen muy maravillosa y bueno, y Nicolás iba a venir el día 10 y yo dije, no, que el día 10 no podía y bueno, voy el 9, no, que el 9 tampoco puedo porque bueno, y finalmente quedó el 8 pero porque quedó, no había nada especial y cuando, bueno, preparamos todo yo cuando vine, hablé con el Secretario General de la Presidencia con Parrilli, que es mi alter ego en todo este tipo de cosas y le digo, tenés que hablar con Agustín Agustín Rarrizani el arzobispo de Mercedes Luján titular y custodia de la Basílica de Luján donde está la Virgen Patrona le digo, tenés que hablar con Agustín para que Agustín nos dé una imagen de la Virgen para que cuando venga Nicolás yo se la dé entonces Parrilli dijo, bueno le podemos decir a Agustín que venga de la Basílica con la Virgen a dársela a Nicolás me encantó la idea y hoy a la mañana cuando llego estaba la Virgen en mi despacho y me dice Parrilli ¿sabés qué día es hoy? 8 de mayo no, le digo es el día de la coronación de la Virgen de Luján y hace unos instantes el Papa acaba de al lado de una imagen de la Virgen hablar de la Virgen de Luján levantarla y pedir un aplauso y como no lo aplaudían muy fuerte pidió más fuerte porque no escuchaba y aplaudir por orden o por pedido del Papa la Virgen de Luján y yo digo, bueno ustedes ya saben cómo soy con estas cosas yo creo que son señales muy fuertes porque, bueno demasiadas coincidencias ¿no? demasiadas coincidencias lo cierto es que y además Nicolás contó las puntas de lo que es ¿cómo se llama lo que tiene la Virgen atrás? no es corona es como el aura el aura el aura ¿no? aura de protección no, aureola en la cabeza Juan Manuel lo que tiene atrás es el aura el aura el auri es lo que flota alrededor de uno o no o no o no y contó las puntas Nicolás y eran 13 y yo le dije el número preferido de Néstor era así que bueno estamos muy como ustedes verán muy, muy, muy muy, muy muy protegidos por todos lados así que nada esa fue mi última fue mi última intervención y le damos buen viaje a la Virgen que espero que no se ponga terca y les deje arrancar el avión con ella a bordo estoy segura que sí además es una Virgen morena saben que Sebastián no se puso Sebastián Nicolás puso su mano al lado de la cara de la imagen de la Virgen y es el mismo color de su piel y tiene el mismo color de la piel de Hugo Chávez así es bueno y que darle gracias a a Dios a la Virgen de Luján a la Virgen de Coromoto por habernos permitido servir a Hugo Chávez y a Néstor Kirchner de verdad y el compromiso lo que hace es crecer y tiene que ser así porque fueron dos seres especiales de luz que gracias a la circunstancia de la historia pudieron coincidir en el mismo momento y empezar a construir este camino que es el camino de la patria realmente estamos muy complacidos y bueno ahora trabajar con todo este plan que nos han dejado y que nosotros hemos venido a abonar y a acelerar aquí está el mapa el mapa está ahora se trata de hacer nuestro mejor esfuerzo porque el objetivo final cuál es el que decía nuestro libertador Simón Bolívar la felicidad de nuestro pueblo ese es el objetivo verdadero la felicidad de los niños de las niñas y del pueblo en general gracias Presidenta gracias compartíamos entonces con todo el país lo que sucedía justamente en casa de gobierno previamente veíamos también qué sucedía en el estadio Dolboys donde va a ir en segunditos nada más se va a dirigir y va a hablar por supuesto entre la multitud ya se encuentra en el lugar el presidente Nicolás Maduro posteriormente regresará a casa de gobierno para el agasaje que la presidenta de la nación le va a brindar justamente al presidente venezolano previa partida hacia Brasil durante la jornada de mañana para el encuentro con Dilma Rousseff ahí está entonces el cuadro de Hugo Chávez Frías el retrato que el presidente Nicolás Maduro le obsegió a la presidenta de la nación y que se encuentra justamente ocupará seguramente un lugar en casa de gobierno en la quinta de Olivos lo dicho entonces Maduro hacia el estadio de Olboys y por supuesto luego la cena en honor al presidente venezolano en la casa de gobierno las imágenes son en vivo las que estamos compartiendo en este momento la multitud que aguarda desde hace varias horas un acto que estaba previsto iniciarse a las 5 de la tarde y que tal cual nos comentaba nuestro compañero Fernando Alonso que se encuentra en el lugar no podía estirarse mucho más de las 18.30 bueno son las 6 de la tarde en la República Argentina y uno imagina que cerca de ese horario si Nicolás Maduro deja inmediatamente la casa de gobierno y se dirige hacia el estadio está en la zona de Floresta en un horario pico en la República Argentina en la ciudad de Buenos Aires pero bueno estadio de Olboys la palabra de Maduro estaremos compartiéndolo por supuesto también a través de la televisión pública y no te olvides a las 19 horas hoy nuestra edición central del noticiero porque hay fútbol en la República Argentina el partido retrasado por supuesto en el estadio de Beres frente a Tigre por la pelea de Maravilla Martín nos reencontramos a partir de las 19 horas de Maravilla Martín en la República Argentina